Ahora sí, estamos a unos cuantos días de que dé inicio el E3 2018. Y aquí en Atomix, por supuesto, arrancamos con toda la cobertura previa a este importantísimo y magno evento de videojuegos que se lleva todos los años en el Centro de Convenciones en Los Ángeles, California. Tenemos preparado una serie de contenidos que estarás viendo a lo largo de esta semana, pero vale la pena comenzar con lo más importante, el tema del día y las horas de cada conferencia de prensa que tendrán las compañías durante el E3. Así que, para que no te pierdas ningún detalle, te decimos con exactitud día, hora y compañía para cada conferencia. Y por supuesto, la podrás seguir aquí con nosotros en Atomix. Las actividades comienzan el sábado 9 de junio con la conferencia de Electronic Arts. Esta será a la 1 de la tarde, hora del Centro de la Ciudad de México. Por supuesto, y como es costumbre, esperamos más de los adelantos en su line-up de juegos de deportes, entre ellos Madden y FIFA, pero por supuesto, el título a seguir de Electronic Arts de este año será Antem. Posteriormente, el día domingo tenemos un día muy cargado, y arrancamos justamente con la conferencia de Xbox, que según ellos, será la mejor de todo E3. Esta la podrás disfrutar en vivo el domingo a las 3 de la tarde, hora del Centro de Ciudad de México. Por el momento, Xbox no ha revelado nada de manera oficial, pero estamos esperando que tal vez veamos ese adelanto de Gears of War, tal vez de Halo y seguramente un nuevo Forza Horizon. Posteriormente, ese mismo día, pero por la noche, a las 8.30 pm hora de la Ciudad de México, tendremos la tan esperada conferencia de Bethesda. Además de conocer más de Rage 2, estaremos viendo el primer adelanto de Fallout 76, que fue anunciado ya hace unos cuantos días. Y, por qué no, alguna otra sorpresa. ¿Tal vez un nuevo Doom? Y para cerrar este mismo día, más tarde, a las 10 de la noche, habrá una nueva conferencia de prensa, stream o lo que sea que siempre sorprende Diablo Digital, lo cual siempre da mucho de qué hablar. Esta conferencia les recomiendo no se la tomen tan en serio, y si se la pierden, no pasa absolutamente nada. Ahora sí, pasamos al lunes 11 de julio, ya que a mediodía Square Enix regresa a la conferencia de prensa o streams para dar a conocer los lanzamientos que tendrá en su futuro. Aquí podemos esperar un nuevo adelanto de Shadow of the Tomb Raider, quizá ese juego de Avengers que tanto se ha mencionado, y, por supuesto, algo más del tan esperadísimo Kingdom Hearts 3. Ese mismo día, más tarde, a las 3 de la tarde hora de la Ciudad de México, Ubisoft intentará robarse el show una vez más. Ya conocimos el adelanto del nuevo Assassin's Creed, el cual estará ambientado en la antigua Grecia. Pero también podemos esperar cosas como el tradicional Just Dance nuevo, algo más de Beyond Good and Evil 2, y quizá una que otra sorpresa. Por supuesto, el E3 no se olvida de la PC Master Race o aficionados a la jugar en PC. Y ese mismo día, más tarde, a las 5 de la tarde, habrá una conferencia en la cual estaremos conociendo todas las novedades y componentes que se vienen en camino para aquellos que disfrutan de jugar en este tipo de plataformas. Y para cerrar este tan agitado día en punto de las 8 de la noche, PlayStation estará llevando a cabo su conferencia. Aquí veremos nuevos adelantos, seguramente de Spider-Man The Last of Us Part II, y tal vez, por primera vez gameplay de Death Stranding. Y para cerrar el tema de conferencias o streams, Nintendo abre el día martes 12 de junio a las 11 de la mañana, ahora al centro de México, con su Nintendo Direct tan famoso, en el cual siempre presentan muchísimas novedades y, por supuesto, adelantos. ¿Será que veremos finalmente el gameplay del nuevo Metroid? ¿Qué tal de ese Smash para Switch? Los nuevos Pokémon, y por ahí se rumora que F-Zero y Punch-Out nuevos vienen en camino. Así que, ahí lo tienes, nos espera un E3 2018 bastante movido. Ya estás informado con los horarios y día exactamente de cada conferencia de prensa, para que no te pierdas ningún detalle. Por supuesto, aquí en Atomix estaremos trayendo toda la información al momento, tanto escrito como en video y en redes sociales. Para ver las transmisiones en vivo, lo único que tienes que hacer es entrar a atomix.vg, y ahí verás en primera instancia cualquier stream. Recuerda que toda y la mejor cobertura la tendremos aquí en Atomix. Yo les pregunto, ¿cuál es la conferencia que más están esperando? ¿Y cuál es el juego que más quieren ver? Recuerda suscribirte al canal, darle like al video, dejen sus comentarios y no dejen estar atentos toda esta semana a los contenidos que estaremos haciendo previo al inicio de E3 2018. Yo soy Clau, un abrazo y Atomix never grow up.